Hay intimidad dentro de la gran cantidad de gente que había aquí allí. Una cuestión que es original, porque aquí no hay pelotero, así que esto es para un futuro negocio. También en Belo Horizonte podrían colocar alguno para armar la fiesta de los más chicos. Bien, Emi, en un ratito nos reencontramos y nos vas pintando un poquito qué puede pasar con la selección argentina el miércoles. Tiene menos descanso, juega más rápido. Si puede haber algún cambio y cómo será la logística para el último partido de la primera fase, Emiliano. Dale, nosotros nos quedamos aquí. El entrenamiento de hoy es a puertas cerradas y la selección está viajando hoy por la tarde. Pero después les cuento más novedades de la selección desde aquí en vivo, en Belo Horizonte, desde Ciudad Ugalo, en la concentración argentina. Dale.